Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, yo soy Chío Pompey. Si no estás suscrita a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy compré un pastelito riquísimo. Ahorita se los voy a mostrar. Y algo que me llama mucho la atención es que en algunos lugares le dicen al pastel torta. Entonces, para ser más específicos, como que en Perú le dicen torta. Pero aquí en México nunca le vamos a decir como que torta, le vamos a decir pastel. Porque aquí en México, ¿recuerdan la torta del Chavo del Ocho? Pues así venden aquí las tortas, como que es un pan francés o un bolillo, una telera. Este relleno a lo mejor de jamón, con mayonesa, con jitomate, con aguacate. Entonces, aquí eso es una torta. Aquí en México eso es una torta. Y por lo general no le decimos al pastel torta. Entonces es algo como que muy variado. O sea, como que de repente en algunos lugares lo pueden conocer de una forma, cuando en otros lugares, como aquí en México, de otra. Me gustaría saber en su país cómo le dicen al pastel. Torta, a lo mejor le dicen solamente, no sé, un postre, no sé. Quisiera saber todos los nombres que se le puede decir a un pastel. Para, no sé, conocer más acerca del pastel. O de un postre, o de una torta. La verdad que yo iba caminando, entonces dije, voy a llevar un pastelito. Este, se veían frescos. Les voy a dejar unas imágenes por aquí. Se veían frescos, se veían muy ricos. Este, de hecho yo quería llevar uno que mi esposo me compró el día de mi cumpleaños. Pero, no lo encontré. Encontré uno que se parecía, pero como que las frutitas, ahí voy a mostrar una foto, se veían todas desordenadas. Entonces la de mi cumpleaños, como que había una hilera de, ¿qué era? De kiwi, otra hilera de fresas, otra de durazno. Y aquí como que se veían así, como que aventadillas, así como sin sentido. Entonces yo dije, no, ese pastel, pues como yo lo quería, no hay. Entonces había unos de chocolate que sí se me antojaron. Pero, a veces el de chocolate como que es muy seco, como muy panoso. Y, como que llega como que a empalagar demasiado. Normalmente a mí me gusta mucho el de tres leches. Entonces, este, vi uno, como que decía tres leches. Y, ahorita no me acuerdo, algo de selvas. Ahorita se los voy a mostrar. Lo que me llamó mucho la atención es el precio que ahí vi. Era como que se me hizo muy barato. Porque normalmente en otras pastelerías lo puedes encontrar como más caro. O, este, más barato. O sea, como que varían los precios. Pero en específico en ese Chedraui, porque fui a un Chedraui, este, estaban muy baratos. O sea, para mi forma de ver, ahí los precios se me hicieron baratos, muy accesibles. A lo mejor si quieres salir como, como dar un detalle de ahí como de pasa. Y que quieres regalar un detalle bonito y no tan costoso. Pues sí te recomiendo ir al Chedraui porque los precios están buenos. Ahora vamos a probar qué tal está el pastel. Antes de probar el pastel, también les quería preguntar cómo han estado. Yo he estado, pues, muy bien. He leído muchos comentarios. A veces, como les he dicho, que no tengo mucho tiempo como de contestarlos luego, luego. Y he leído así como que de repente dicen que ya no tengo ideas y todo eso. Pero recuerden que estoy muy ocupada todo el día. Y que procuro grabar, este, pues, cosas. Cosas de mi día a día. O cosas, este, que me han pasado. Cosas así sencillitas. Pero lo importante es que quiero seguir compartiendo con ustedes. Porque espero pronto viajar a Perú. Y seguir subiendo más contenido que les llame la atención a ustedes. Y miren, ella es la chiquita. Es mi consentida. ¡Ay, chiquitita, chiquitita! ¡Chiquita! Este pastel me costó 219 pesos mexicanos. Que aproximadamente en soles viene siendo como 42 soles. Entonces, se me hizo un precio bastante accesible. De hecho, había precios mucho más baratos. Pero, como les digo, a mí me gusta el de tres leches. Entonces, no quería nada más el pan. Entonces, decidí por este. Vamos a mostrarlo. Miren, este es el precio. Como les había dicho, 219. Se llama pastel, tres leches, selva, combinado. 10, no sé qué quiere decir. Pero ahí dice 10. Y ahorita se los voy a mostrar. Por arriba. Vean, ahí está el... Quero. Quiere pastel, Quero. Y miren. Tiene su plastiquito. Se ve muy rico. Este, vean. Esto me gustó mucho. Como las cerezas. Se ven ricas. Estos, este es como mocha. De chocolate se ve muy rico. Es como uno de mis favoritos. Y miren, el hermoso Quero. Saluda, Quero. Uy, Quero. Bueno, se les Quero. Ahorita vamos a repartirlo. Y vamos a ver qué tal está por dentro. Y así se ve el pastel ya sin el plástico. Se ve delicioso. De hecho, huele muy rico. Huele como a fresco y a mucho chocolate. Ah, bueno. Amigos, vamos a partir este pastel. Este se ve delicioso. Huele muy rico. Este, las cerecitas, pues sí me llamaron la atención. Están frescas. Sí me gustó la cereza. Y vamos a partir este pastel. O torta. Como ustedes le prefieran decir. Hay unas tortas peruanas muy ricas. Que venden cuando comes pollo a la brasa. Hay una como que es de chocolate. Y una que tiene como... Como gelatina. Y tiene como un hummus. Ese me gusta mucho. En especial. Ya recordé el nombre. Se llama torta helada. Y sabe delicioso. Miren, podemos ver. Así lo acuesto para que vean de que... Cómo es, ¿no? Tiene aquí como chantillín con fresa. Es de chocolate. Y sí se ve que es como de tres leches. Porque se ve jugosito. Vamos a probarlo. Está muy rico. Y la verdad se siente bien fresco. Yo creo que por lo de las tres leches. Vamos a probar este. Que parece fresa. Miren, tienen como mermelada. No sé si sea de fresa. Sabe muy rico. La verdad sí lo recomiendo. Y creo que no me equivoqué. Yo pienso que fue un buen precio para este rico pastel. Bueno amigos. Esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Ya saben, no olviden dejar su comentario aquí abajito. Que es bien importante para mí. Y también ustedes platíquenme cuál es su pastel favorito. Porque también recuerdo cuando hice la torta helada. Vayan a ver ese video. Porque también lo intenté hacer y me quedó ahí más o menos. Bueno, les mando un beso bien grande. Y hasta la próxima. Bye. Bye.